Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es The Evil Within, capítulo 13, víctimas, y bueno, vamos a ver qué tal después de un buen tiempo, ¿no? De prácticamente un mes y casi una semana, o sea, más de un mes, casi 40 días, madre mía que no subo el juego, una locura. Pero bueno, ya estamos de vuelta, y punto de control, vale, y recordad que acabamos de ser lanzados por Rubik, nuestro amigo Rubik, que ya lo conocéis, también Ruben, el cual nos ha lanzado con su fuerza Jedi, porque íbamos en un autobús, y nos ha lanzado contra un edificio. Bueno, hemos acabado aquí, se acaba de caer el autobús, supongo que estará ahí Kidman, o no, no lo sé, y si esto fuese Far Cry, abriría esta cajita, la verdad, pero no lo es. Aquí tenemos muchas cosas, que por cierto, recuerda que podía romperlas, no, vale, aquí tenemos muchas cosas, vale, estoy recordando un poco, con esto se corría, ¿no? Vale, estoy recordando un poco los controles, por aquí hay más zonas, vale, pues cuidadito, ¿vale? Vamos a investigar todo bien, ajá, y ajá, vale, esto sí se puede romper, oh, del tirón, vale, genial. Y bueno, voy a contar un poco la historia de lo que trata, aquí vamos a pillar esto, supongo que el camino principal habrá que bajar por ahí, ¿no? Por donde está el nota ese, ¿o no? No lo sé, pero habrá que ir con el seguro, vale, vamos a intentar destruir las cosas, Y mientras tanto voy contando un poco, porque yo obviamente después de un mes, pues no me acuerdo de nada, lógicamente, o bueno, sí que me acuerdo, pero no del todo bien. Por tanto, os voy a contar un poquito de qué va la cosa, ya que me he visto la mayoría de mis capítulos, Aparte de que, bueno, he visto también lo que viene siendo, aquí creo que está, archivos, ¿vale? Los archivos, todo, ¿vale? Pero eso en una guía, ¿vale? Los archivos, leyéndolo, vamos. Y, ¿por dónde estoy yendo? Ah, vale, vale, ya está, muy bien. Ah, mira, aquí hay una especie de caja fuerte. No, 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 tranquilo, Pablo. Vale, tenemos poca munición de pistola. Nos haría falta un poquito. Y por aquí no tenemos más nada, ¿lo ves? Eh, ¿y este maletín? Ah, no, esto es una, bueno, una maleta, ¿no? Vale, por el momento me voy a acercar y os voy a contar algunas cosillas. Por aquí he venido, vale, y habrá que bajar, ¿no? Vale, al autobús, ¿no? Si estás ahí abajo, espera, claro, ardiendo. Sí, señor, a ti te voy a tirar ya, ¿eh? Que me caes mal. Bueno, eh, eh. Amigo, esto es una puerta que debe ser de esta estancia. No lo sé. Aquí hay, ah, ah, mira, este es el espejo. Vale, 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 ah, no, pues entonces la estancia es esta. Vale, diario. Pero antes de leer el diario os voy a contar un poquito todo lo que ha sucedido desde el principio del juego. Me voy a poner así, ahí está. Y bueno, ¿qué ha sucedido? Lo tengo por aquí apuntado, ¿eh? Que muchas cosas. Y bueno, estamos en Crimson, ¿vale? En una ciudad que se cometen muchos crímenes. Y bueno, nuestro protagonista es Sebastián Castellano, el mozo este, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Estupendo. Y bueno, pues resulta que él nota es detective, ¿vale? Es el detective Sebastián Castellano que ha sido ascendido, bla, bla, bla. Y de pronto aparece una chica en su vida, mira, también detective, que, bueno, empieza a ejercer como detective. Entonces, a este le gusta, ¿no? Le empieza a mirar el culito, demás, etcétera. Y además intuye que ella también le gusta a él. Así que genial, ¿no? A esto que mira, ¿vale? Que es la detective que le pone. Pues resulta que es herida. Y entonces él, pues supongo que se declara o le dice, expresa su amor, ¿no? Ya que le disparan gravemente, ¿no? Fue gravemente herida. Bien, ante esto lo que sucede es que ambos se quieren y se casan. ¿Cuándo? Pues se casan el 17 de septiembre de 2015, ¿vale? En la boda. Y después de casarse, a los 10 meses, nace Lily, ¿vale? Una hija, o sea, nace una niña que se llama Lily. La cual, pues, quieren mucho, ¿no? Como es lógico. Pero el problema pasa que tras 5 años, o sea, si fue en 2005, en 2010, pues... No, perdón, perdón, en 2010, no. Tras 7 años por ahí, o sea, en febrero de 2012, 2012, Lily, que tendría unos 7 años, creo, pues resulta que muere, ¿vale? Muere junto con la niñera que la cuidaba, ¿vale? Pues, claro, los padres son detectives y están, pues, haciendo de detective. No pueden estar con la niña todo el rato. Por lo tanto, la niñera, Juanita Flores, una edad de 56, muere junto a Lily con 7 años, creo, 5, 7, creo que 7. Y mueren quemadas. Quemadas porque la casa se quema. ¿Y por qué se quema? Pues supuestamente por un fallo eléctrico, pero también se deja ver un poco que ha sido provocado. No se sabe por quién ni nada. Así que, bueno, pues mueren en la casa por un incendio y la verdad es que los padres se quedan un poco mal, ¿no? Obviamente. Pierden a su hija después de muchos años ya, 7 años con ella. Pues, obviamente, eso, aunque tuviese un mes, ¿no? Ya da pena de por sí. Pero si tiene 7, pues ya da más pena todavía, ¿no? Así que, bueno, pues resulta que, perdonad, que mira, pues la mujer no lo lleva muy bien del todo, ¿no? Esa pérdida. Y, pues, se pone a trabajar día y noche en distintos casos, ¿no? Eso fue a los 6 meses de lo sucedido. Y resulta que ella, que mira, cree, o sea, está casi convencida de que no fue una casualidad lo del incendio. Sino que alguien lo hizo. En cambio, pues, nuestro amigo Sebastián resulta que cae un poco en la bebida. Pero esa bebida, como digo, pues no le afecta ni al trabajo ni a la vida, ¿vale? En común. O sea, bebe para olvidar, ¿no? Lo típico, pero no causa mal ni daño a nadie ajeno, ¿vale? Así que, perfecto. Por lo demás, bueno, pues mira que está paranoica diciendo que no fue un accidente. Ya está. Bien. A raíz de eso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que tenemos también a Joseph, ¿vale? Que es el chinorris este que yo le digo chino, pero que no es chino. Y, bueno, pues Joseph es un nuevo compañero que entra después de la pérdida y demás. Y, nada, pues muy bien, todos felices. Entonces, resulta que entra otra persona más de detectives que se llama Kidman. Que es la que está, supuestamente, en el autobús, ¿no? En llamas. Y que nosotros, la verdad, estamos tardando mucho en bajar. Pero, bueno, resulta que Kidman es nueva. Y, bueno, pues a nosotros, a nuestro personaje le cae mal. Pero, en cambio, a este otro, a Joseph, le cae estupendamente. ¿Por qué? Porque se enamora de ella. Por lo demás, ya está, ¿vale? Esa es la historia de los detectives. Bien. Luego, Rubik. El que viene siendo el Jedi, ¿no? Prácticamente es un Jedi. Y, bueno, ¿qué pasa con Rubik? Pues resulta que es un chico bastante inteligente. El cual también extraño. Y el cual, pues... Se llama, por cierto... Perdona. Se llama, por cierto, Rubén Victoriano. ¿Vale? Es el apellido. Tiene una hermana que se llama Laura Victoriano, lógicamente. Y a sus padres, Ernesto y Beatriz Victoriano. Lo que pasa, la tragedia de Rubik, ¿no? Porque supuestamente se está vengando de algo. Resulta que es porque ha perdido a su hermana Laura. La cual no solo es su hermana, sino que le expresa bastante cariño y afecto. Como si estuviese enamorado de ella, ¿no? No en plan hermana y hermano. Sino algo más allá. Ya me entendéis. Y, bueno, estaban jugando en una granja. La chica tenía 17 años. Y el chico, pues, tendría más o menos esa edad, ¿no? Y resulta que la granja le prende en fuego. ¿Quién? Pues, unos señores. La granja es la de sus padres, ¿no? De la granja victoriana. Y resulta que les prende fuego unos señores, unos granjeros que trabajarían para los padres. Que no estarían muy, pues, muy a gusto con el sueldo, lo que sea. Y le prenden fuego. Resulta que los dos niños estaban ahí en la casa. Y Rubik se consigue escapar. Eso lo hemos visto en capítulos anteriores. Se consigue escapar por una ventana. Eso sí, se quema un poco la cara. De ahí su desfiguración. Todo esto no lo estoy leyendo, ¿eh? Ojo al dato. Y Laura, la chica, pues, se queda ahí en la granja. Pero resulta que no muere del todo. Sino que, o sea, le hacen creer al chaval que ha muerto. Pero él sabe que ya no ha muerto. Que Laura, en realidad, sigue viva. Él lo sabe en su alma, en su interior. Y resulta que es cierto que no ha muerto. Y resulta que la chica, pues, está en modo vegetativo por las quemaduras y demás. Está en coma, ¿vale? Así que ya está. Los padres creo que se lo ocultaron. Y más adelante, pues, los padres, la madre sufre, pues, le da pene y demás. Y los padres, pues, resulta que mueren. Mueren también. Aquí todos mueren. Mueren por un accidente de tráfico. Ojo al dato. ¿Y qué pasa con ese accidente de tráfico? Pues que a la muerte de sus padres, que son ricos, por cierto. Pues, ¿quién se hace con todo el dinero? Rubén, ¿vale? El Rubik. El Jedi, ¿vale? Y, bueno, pues, resulta que es un chico inteligente y que está haciendo cosas raras con un doctor, que el doctor se llama, que lo tengo aquí apuntado, Marcelo, ¿vale? Marcelo Jiménez, doctor Jiménez. El cual está mucho tiempo con Leslie también, ¿no? Y que al principio del juego, ¿no? Se habla de conexiones, ¿no? De mente y demás. Y resulta que Leslie supuestamente está conectado a Rubik, ¿vale? Pero Rubik es el malo y Leslie supuestamente es el bueno y el que nos intenta prevenir. Pero él nota que está un poco asustado y aparte que el pobre tiene un problema, ¿no? Es un normal o algo así. Así que, bueno, vamos a pillar este otro diario a ver qué nos cuentan. Diario de Sebastián Castellano. Ojo, septiembre de 2012. Y he dicho que en 2012, él, espérate que lo tengo aquí apuntado, en febrero, en febrero es cuando muere Lily. O sea, esto es a los seis meses que yo os he contado, siete meses prácticamente, que yo os he contado que, bueno, pues resulta que los padres empiezan a... Uno empieza a beber, la otra empieza a indagar, ¿no? Así que, bueno, mira, se ha ido. Ojo, se ha ido. ¿Por qué? Porque buscaba, ¿no? Respuesta y a lo mejor la has encontrado y está investigando por otro sitio. Hace días que no sé nada de ella. He denunciado su desaparición, pero me han tomado por loco. Su coche, su ordenador y algunos de sus enseres han desaparecido. Así que cree que se han ido libremente, que me ha dejado. Pero está claro que no. O sea, que se ha alargado simplemente para buscar al asesino. Así que, bueno, todos insisten, claro, todos insisten en mi afición a la bebida, claro. Lo que hemos leído es que todo el mundo se cree que simplemente ha dejado a Sebastián. Es obvio, ¿no? Porque se han distanciado mucho. Uno en la bebida, otra en investigación, ¿no? Del asesinato. Y claro, obviamente, tras la muerte de su hija, pues los demás van a creer que se han separado y ya está, ¿no? Que no hay más caso, ¿no? Así que, bueno, todo insiste en mi afición a la bebida como si eso tuviera algo que ver con su desaparición. O sea, no tiene nada que ver la bebida. Pues él bebía, solamente se hacía daño a él, no a los demás, ¿vale? Como ya he dicho. Bien, solo que no tratan, ¿eh? Solo que no la tratan como una desaparición. Me miran como si sintieran lástima de mí porque me han dejado. Claro, no tratan de una desaparición. Simplemente la gente cree que te ha dejado y punto. Pasa página, ¿no? Me miran como si sintieran lástima de mí porque me ha dejado, es lógico. Pero sé que no lo ha hecho. Obviamente, la chica, pues, se ha ido a buscar al asesino. ¿Alguien la secuestró? O sea, amigo, debía de estar... A ver, a ver, a ver. Debía de estar muy cerca de algo, ¿pero de qué? Vale, cambio de planes. O sea, la chica no se ha ido voluntariamente. La han secuestrado porque estaba cerca de algo. ¿De qué? De encontrar al asesino. ¿Y cuál es el asesino? Pues yo creo que va a ser Rubén, ¿vale? Rubik, el Jedi. ¿Por qué? Porque creo que quiere hacernos sentir el mismo dolor que él ha tenido con su hermana, ¿no? Un vínculo muy cercano de hermana y amante o algo así, ¿no? De un ser muy querido. Pues resulta que quiere hacernos algo parecido, ¿no? A lo mejor, a lo mejor es eso, ¿no? Y claro, como además Rubik... Ya está. Como además Rubik... Vale, ahora podremos pasar. Vale, pues vamos a pasar de mientras. Además, como Rubén, Rubik... Uy, pues resulta que también ha hecho experimentos con el doctor. Porque el doctor ha hecho experimentos con el niño. Porque supuestamente era muy... Era muy especialito, ¿no? Era muy inteligente y demás. Y bueno, aquí esto... Esto está peor de lo que... Esto está peor de lo que imagino. Aquí parece que se está destruyendo las cosas. Y a lo mejor es que se está destruyendo mi subconsciente, ¿no? Se está reparando o se está destrozando. No lo sé. Pero bueno. Aquí debería... Hombre, y tanto. Un mes y diez días, prácticamente. ¿Qué tal, hermosa? Madre mía, qué cara de siniestra. Vale, podemos guardar la partida, pero no lo voy a hacer. Así que nada, venga. Voy a abrir. Y vamos a ir directamente a un comentario que me ha hecho Mauricio Gamer. El cual me ha dicho, pues, hace dos vídeos. Hace dos capítulos, mejor dicho. Qué es lo que puedo hacer, ¿no? O sea, qué taquillas abrir. Así que nada, me dice que la dos. Así que vamos a abrirla. A ver si podemos. Ahí está, abrimos. Perdonad, abrimos la... ¡Oh! ¡Oh! Experiencia, genial. Cinco mil. Vale, perfecto. Abrimos la dos. Abrimos la tres. A ver, ahí está la tres. Vale. O jeringuillas. Del tirón. Vale. Falta una. Genial. Vamos a abrir también la cinco. O sea, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, perfecto. La abrimos. Y una llave. Qué cosa más rara. ¡Ah, dos llaves! ¡Ostras, qué grande, ¿no? Mauricio. ¡Ostras, chaval! Mauricio tiene toda suerte, ¿eh? Vale, luego la trece, que estará por aquí abajo. Hay veintisiete en total. Nueve. Diez, once, doce y trece. Así que tiene que ser esa. Nueve, diez, once, doce y trece. Correcto. Así que nada, vamos a ver qué es lo que hay. Experiencia. No me lo puedo creer. O sea, Mauricio tiene toda la suerte. Y ahora la cuarenta y cuatro. La cual, si hay... Aquí hay veintisiete y aquí hay tres por tres y tres, seis. Dieciocho más veintisiete, cuarenta y cinco. Cincuenta y cuatro. Vale, está abierta esta, por lo tanto esta es la cuarenta y cinco y esta será la cuarenta y cuatro. Vale, abrimos la cuarenta y cuatro. Y vale, balas. Estupendo. Me viene... Eh, balas de qué? De pistola. Me viene bien, lo he dicho anteriormente. Me viene bien. Genial. Y además tenemos dos llaves más que podremos abrir. Que no voy a abrir. Podríamos abrir esas y... No, pero no voy a abrir más. Eh, decirme simplemente qué queréis que abra en el próximo capítulo. Y podría... Podría chutarme. Pero me voy a chutar con menos vida. Prefiero. Vale, por lo demás ya está. Nos vamos de aquí. Vamos a utilizar esa experiencia que hemos logrado. Madre mía, diez mil de experiencia, ¿eh? Ha estado genial. Madre mía, qué suerte. Y encima dos llaves más. O sea, una en realidad, ¿no? Porque hemos gastado una y hemos recibido dos. O sea, una. Bien. Llevamos ya casi veinte minutos y no hemos hecho nada del juego. Pero es... Es que hay que contar las cosas, ¿no? A mí el juego me gusta y por tanto me gusta saber la historia y explicaros lo que está pasando, ¿no? No soy como otro youtuber. A lo mejor que suben un juego simplemente que no les gusta para visitas o lo que sea, ¿no? Y a mí lo que me gusta es que si a vosotros os gusta de verdad, pues que también sepáis la historia, ¿no? Y os metáis en el papel este de la historia. Así que, bueno, vamos a pillar el que pillamos. Primero, agonía. Vale, aquí no voy a pillar nada. Virote... ¡Guau! Cinco... Por ejemplo, este eléctrico. Sería medio metro más. Este no cuesta tanto y sería 0,25 metros más de hielo. Cegador. Que son tres segundos más. El cual es una ventaja, ¿eh? Tres segundos más. Cegados. Son 6.500. No lo sé de momento. Munición de pistola. Yo creo que no. Porque prácticamente no tenemos. Munición de magnum va a ser que no, porque apenas no tenemos bala y apenas nos dan bala. Munición de escopeta. Esta sí podría mejorarla. Pero es que... Son 6.000. Prefiero que no. Munición de fusil de precisión. Tampoco, porque apenas tenemos. Creo que no tengo nada. Virotes de agonía. Más uno. Ah, mira. Aquí creo que mejoraría todo, ¿no? Virotes de agonía. Sí, sí, sí. Hace referencia a todos. Pues aquí sí sería... Sí sería productivo mejorarlo todo, ¿no? Vale. Ahí está. Que pille completada. Genial. Esta también la tenemos completada. Lo pone ahí. Granada no. Ni de coña. Cerillas. Podríamos mejorarla. Más 15. Pero... No tengo muchas, ¿no? Ahora creo que sí tengo. Pero luego la suelo va... No, pero no suelo conseguir muchas. Así que no. Munición de pistola, como ya he dicho, no. Y vamos a armas. Armas no. Vamos a física. Duración de sprint. Dos segundos. Dos segundos más, ¿eh? Por 9.000. Ojo al dato. Estaría bien, pero ya tenemos 6 segundos de velocidad. Así que yo creo que está bien, ¿no? Barra de salud. Esto lo mejoraremos cuando estemos muy, muy necesitados de esa salud. Y esto lo podríamos mejorar, ¿no? No, pero es que son 15.000. No, de momento no. Daño cuerpo a cuerpo, tampoco. Eso es absurdo. Por lo demás, nada. Armas. Multiplicador de daño, yo creo que sí va a ser necesario. 12.000. Ojo al dato. E impacto crítico. Impacto crítico va a ser incluso mejor, ¿no? Vamos a pillarlo. Me da un poco de miedo, pero sí. Venga, vamos a pillarlo. El siguiente ya no lo pillo. El siguiente ya no lo pillo. Aunque en realidad está bien de precio. O sea, eso aumenta 2.000 más. Porque yo he aumentado 10.000. O sea, yo he aumentado un 10% y me ha costado 9.000. Aumento más 20% y me cuesta, pues, no el doble, sino un poquito más. O sea, 2.000 más. 20.000. Vale. Y aquí esto lo podemos pillar. Cadencia de tiro no me interesa. Esto no lo podemos pillar. A lo mejor tenía que haber pillado yo esto antes, ¿no? Pero bueno. Escopeta. Multiplicador de daño. Mira, esto sí sería necesario, ¿no? Impacto crítico. 4.000 más. Pues, venga. Todo. Ahí está. Impacto crítico también. Genial. Vale. Yo creo que está bien, ¿no? O sea, yo creo que la compra que he hecho merece la pena. Esto ya cuesta 10.000. Es bastante caro. Y esto cuesta ya 8.000, que también es carillo, pero aún así estaría bien. Luego el Franco creo que va a ser que no. Esta pistola creo que va a ser que no, porque apenas le vamos a dar uso, ya que no dispone de mucha munición, al igual que el Franco. Solamente algunas veces, pero no creo que sea necesario, la verdad. Aunque a lo mejor mejorar el impacto crítico, a lo mejor... Hombre, tampoco cuesta tanto, ¿no? Son 7.000. Dos mejoras, ¿no? A lo mejor lo hago, no lo sé. Y esto, pues... Esta es la que debería empezar a mejorar. Vale, a tope. Y esta... Esta no. Por lo demás, ya está. Me quedo con 1.350. 1.350, que poquito. Y vamos a avanzar un poco en el modo historia ya del tirón. Luego de habernos hecho, supongo que más fuerte mentalmente, ¿no? Porque eso... Esa mejora de habilidades representa, creo... Creo que representa. Por cierto, vamos a mirar los periódicos que siempre hay algo. Crimson Pots. Vale. Mansión Parto de la Llama. Mansión Centenaria. Se quema hasta los cimientos. Hay sospechas de que el incendio fue provocado. Se ha producido un incendio en la finca de los Victoriano. Y existen sospechas de que pudiera haber sido provocado. El propietario se encuentra en paradero desconocido, que no sé leer. Muy bien. Resulta, vale. Es lo que os he contado de la finca, ¿no? Donde estaba Laura y Rubik, ¿vale? Rubén. El Jedi. Pues, espérate, voy a guardar. Hago un cortecito, guardo y ya está. Vale, pues ya está guardado. No sé si habrá hecho el corte o no, la verdad. Aunque he estado en silencio. Pero bueno. Avanzamos por aquí. Aunque también un corte de dos segundos tampoco es que sea muy importante. Bien. Como digo, Rubén. Por aquí no es. Supongo que será por esta habitación. Rubén. Resulta que... Eh... Uh, ahí tenemos a alguien. ¿Qué ha hecho? Ha puesto algo. O sea, la luz esa estaba en verde y ahora está en... Está en rojo. Aquí habrá que saltar. Con cuidadito. Y por aquí habrá algo. Vale. Punto de control. Genial. Eso me gusta. Poma. Vale. No creo que me haya escuchado. Y por aquí. ¿Ácido? Sí, esto es ácido. Pero no será una... Oh, que está cayendo. Vale. Pillamos el... Ja. Qué gracia. Como si fuese una lata de refresco. Vale. Vale. Pues tenemos que pasar por aquí o desactivarlo. Amigo. Vale. Esto será para desactivarlo. Uh, chaval. Tarda tela, eh. Vale. Y supongo que una vez... Ah, amigo. Esto será una nueva mecánica. Vale. Bueno. Lo que iba diciendo. Que, claro. La finca ha sido quemada, ¿no? Y que el dueño ha desaparecido. ¿Y quién es el dueño? Los padres. No. Porque los padres han muerto en un accidente de tráfico. Es Rubén. Vale. Rubik. Se ha hecho con el control. Del dinero. Aquí esto me da un mal yoyo. Uh, madre mía. Un albor, ¿no? Ja. Colgado. Vale. O tendría la mujer esa mucho frío. Estas puertas... Supongo que no podré abrirlas. Y esto parece que se va a caer a cachos. Lo cual va a ser cinemática o algo. Mira, salida. Genial. ¿Y eso? Ah, vale. Esto es un foco de luz, ¿no? Supongo. No es ninguna trampa, ¿no? No. ¿Eh? Vale. Cinemática. ¿Qué ha podido causar esta catástrofe? Pues ni idea. Ja. Pues sí. Sí. Pero mire cómo está colocado. Si llegamos hasta allí, igual podemos usarlo para cruzar. Estoy flipado, ¿eh? Vamos a centrarnos en salir de aquí. Hombre, pues mira. Por una vez estoy... Estoy... Estoy con el chino, la verdad. Estoy aquí con Joseph, ¿eh? Madre mía, las alturas, ¿eh? Yo te empujaba. Pero creo que no puedo. No, no puedo. Vale, pues no creo que sea bajando. O sí. No, no creo que sea bajando. No, mira, va a ser por aquí. ¿Subiendo algo? No. Rompiendo eso, vale. Y por aquí tenemos algo... No. Bueno, pues nada. Vamos a romper esto, supongo. Oh, balas. Perfecto. Tenemos pocas balas, ¿eh? Ojo al dato. Podemos subir, no podemos subir. Ah, aquí hay una... Ah, amigo. Vale, hay una escalera. Por lo tanto, si lo han puesto... ¡Pum! Dejará paso la escalera. Genial. Eh... ¿Cómo se recargaba? Ah, sí, vale. La he guardado ya unas cuantas veces. Vale, vamos a... Uh, chaval, que me mato. Vale, vamos a bajar y cuidadito. Cuidadito aquí, que es lo típico que ahora... El ascensor haga algo. Así que... ¿Lo ves? Vale. Lo dije, lo dije, lo dije, lo dije. Lo dije. Por cierto, no he visto nada, ¿vale? Del capítulo. O sea, no, nunca he visto... No te arriegue. ¿Cómo que no te arriegue? Hay otro sitio por el que bajar. ¿Por dónde? ¿Otro sitio? Mentira. A ver, vamos a ver. Podía bajar hasta ahí y de ahí saltar aquí. Además, yo le cogería. ¿O no? Pero bueno. Nos dejan otra vez solo. O sea, como siempre nos dejan solo. Es normal en este tipo de juego. Pero bueno. Ahora este, ¿no? Que se larga. Uh. 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 Estoy escuchando a Joaquín. No, a Juan. Creo que es Juan. Lo estoy escuchando. Y tanto. Ahí está Juan el Cerrajero. Me cago en 10, chaval. El Juan el Cerrajero que le va a arreglar la cara al señor ese, creo yo. Que está un poco deteriorada. Madre mía. Aquí tendremos algo más de... ¿No? ¿Y aquí? Ah, ah. Aquí sí. Vale, está gracioso eso de la experiencia. Uh. Una botella. El arma más potente del mundo. Por aquí podré pasar, ¿no? Sí. Vale. Por aquí no tenemos nada. Sí. No. Sí. Vale. Me pareció un reloj. Oh. Otra vez en la foto esta. A lo mejor nos quiere decir algo, ¿eh? Ojo al dato. Uh. Y aquí tenemos las trampas de Juan. El Cerrajero. El cual le gusta jugar algún juego. Que es que yo... Eh. Pise esa trampa y pite y me atrape. Oh. Punto de control. Genial. Eso me mola muchísimo. Fuego. Y por ahí ha pasado... Vale. No creo que vuelva. Pero también me extraña un poco. ¿Por qué? Porque no se ha quemado. O sea, Juan el Cerrajero. Es verdad. Ante era bombero. Vale. Aquí tenemos una cosa de esas. Oh. Y hay un señor ahí. Vale. De momento vamos a entrar a esta instancia. Cuidado a ver si se va a levantar. Vale. Aquí podemos pillar. Vale. Podemos pillar eso también. Pues pillamos. Pillamos. O abrimos. Y pillamos por fin la munición. Genial. Luego por aquí. Mira. Aquí hay cositas. Aquí hay... Vale. Esto es para ocultarse. No. Que le he dado a agacharse. Y me ha ocultado. Genial. Pues salimos. Espero que no esté ahora aquí. Él nota. Me pegaría un susto. Y este no creo que se levante. ¿No? Sí. No. No creo que se levante. No puedo quemarlo. No. No puedo quemarlo. Y tengo cerillas. ¿Eh? Vale. O sea. Los que están así atrapados. Supuestamente no se podrán levantar. Y por... Ah amigo. Y por aquí va a haber otra cosa. Y por aquí más. No. Vale. Pues vamos a pillar la botella. Que parece que la hemos dejado. No. Otra vez. Me cago en panini. En serio. Y además habré dejado la botella otra vez. Joder. A ver. Pillamos la botella. Nos largamos de ese punto. Y nos agachamos. Genial. Y cuidado aquí. Cuidado aquí. Vamos a intentar matarlo sigilosamente. Cuidado aquí. Que aquí hay más... Je. Dinamita. Podríamos tirar la botella. Pero. No me... No sería lo ideal. Ahora mismo al menos no sería lo ideal. Así que espera. Vale, vale, vale. Ahora. Ahora sería el momento. Se larga. ¿Nos dará tiempo? Yo creo que no. Vale. Vamos por aquí. Espero que no haya nadie por aquí. No sé quién es. ¿Ese es Rubik? Vale, 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 vale. Bien. 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 Cuidado aquí Rubik. Creo que está entrando a esta habitación. Pero no lo sé seguro. Vale. Podemos pillar esto. Sí. Sí, parece que entra. Vale, vale. Vamos a rodearlo. Supongo que nos dará la vuelta o sí. Ahí no hay nada, ¿no? Hay otro cuadro. El cual no veo muy bien. Pero bueno, hay otro cuadro. Hay una botella. Por aquí no está, ¿no? No. Supuestamente... Ah, amigo. Aquí hay otra cosa esta para desactivar. Vale. Creo que podremos ir por aquí. No creo que sea... Ah, amigo. Pero no podemos desactivarla. Porque está ahí. Vale. Y ahí tenemos lo que viene siendo... Uy, chavales. Y como el nota pasa por ahí sin... ¿Dónde está? Está ahí. Ah, vale. El nota supongo que rodeará o algo, ¿no? Porque antes lo vi en la otra punta. Vale. Tranquilo. Por aquí no hay fombis, ¿no? No. Tengo miedito. Eh, no. Aquí no hay nada. Aquí hay munición. Genial. Y aquí hay un folleto o algo. No. Vale. Pues pillamos. Ah, pues muy bien. No tengo. Aquí hay algo más. No. Una botella. Pero la botella no... Eh, y aquí hay algo. Vale. Pillamos esto. Espérate. Por aquí va a haber algo también. No. No. Vale. Tenemos que correr por... Ah, no. Está ahí el nota. Vale, vale, vale. Supongo que la salida sea por ahí. Oh, ahí hay uno. Lo he visto, eh. Por la ventanita esa. Lo he visto. Aquí estoy escuchando. Aquí hay otro. Vale. Pasamos. Es un guardia o algo. Vale. Supongo que pasamos. Supongo que habrá cosas por ahí. Pero paso de jugármela. Por aquí no hay nadie, parece. Y por ahí está Rubik. Vale. Creo que... No, no parece Rubik del todo. Pero creo que sí es Rubik. Uh, aquí hay un muerto que lo voy a... En cuanto pueda. No he podido. Me cago en todo. Mierda, mierda, mierda. 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 ¿Por qué no he podido quemarlo? Aquí hay otro. Toman, lo juego. Vale. Va a venir ahora Rubik, supongo. Vale. Recarga. ¿O no? Creo que no. O a lo mejor he estado muy lejos. Estoy escuchando más gente. Chaval, la escopeta me asustó. Ah, vale. Aquí hay más cosas. Vale. Aquí no hay nadie. Obviamente, si no hubiese salido. Y aquí no creo que haya tampoco nadie. Vale. Lo que hay es un explosivo. Pero por lo demás... Uh, aquí hay otro. Oh, y ahí hay una... No puedo, no puedo. Ah, amigo. Vale, que está... Vale, 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 vale. Vale. Pues supongo que si no se han enterado, podré hacer eso. Lo que no sé es cómo voy a conseguir la llave, ¿no? No, no era... Oh, ahí hay munición. Ah, amigo. Vale, porque por aquí podré llegar. O sea, por aquí podré ir. Más adelante, supongo, ¿no? Porque ahora no creo. No, ahora no me deja. Vale, más adelante podré ir por esa zona. Y pillar la llave. Vale, vale. Oh, chaval, a punto me pilla, ¿eh? Vale, fuera. Por aquí tiene que haber algo. Oh, una caja fuerte. Vale, no me deja pasar. Vale, pues nada. No me deja pasar. Genial. Eso no lo voy a desactivar, más que nada, porque si fracaso me la pueden liar, pero bastante, bastante gorda. Uy, ¿esto? Esto no es nada, ¿no? Me da miedito, ¿eh? Estar por aquí. Más que nada porque estoy escuchando voces todo el rato. Voy a pillar la botella. Me cago un panini. Y ahora mismo estoy bastante concentrado. Vale, eso es para quitar ese, supongo. Supongo. Y aquí espero que no haya nadie. Vale, vamos a quitar esto. No hay nadie. No, no hay nadie. Y aquí pues tendremos otra vez un poquito más de... Vale. Y abro esta. Muy bien. O balas de francotirador, que creo que no tengo nada, ¿no? No, no tengo nada. ¿De escopeta tengo algo? Sí, de escopeta voy bien. De esto voy bien. De esto voy bien. Y de la magnum me parece que no tengo nada. ¿Vale? Ah, mira, hay más. Genial. ¿Ya está? Por aquí no hay más nada. Aquí esto es para esconderse. Y aquí no hay más nada. Vale. Espero que ahora no haya nadie por aquí mirando. No. Vale, pues mantenemos. Obviamente esto es muy complicado hacerlo si no me hubiese cargado a los señores. Porque, claro, estar aquí seguramente me pillarían, ¿no? Digo yo, no lo sé. Lo bueno de esto es que recibo piezas. Vale, aquí a lo mejor hay algo. ¡Oh! Sí, señor. Sí que hay. Vale, genial. Por aquí nada. Aquí hay más cajitas, pero esas no se pueden romper, creo. Y aquí hay más cajitas que creo que tampoco se pueden romper. Una pata, hombre. No, creo que no se pueden romper. Y por aquí se puede ir. Sí, se puede saltar. Vale. Perfecto. Y aquí tenemos otra cosa de esas. Y aquí tenemos otro señor con otra cosa de esas. Que el cual, pues no va a poder hacer nada. Muy bien. Punto de control. Se me queda pilla el juego, ¿vale? Punto de control. Supongo que será por ahí, por la 4. Planta 4. Porque por aquí estará esto cerrado. Y estoy escuchando a nuestro amigo Juan. No sé si lo escucháis. Que habrá arrastrado aquí a alguien. Vale. Esto lo quitamos del tirón. Madre mía. Menos mal que me pone lo de la A, ¿no? Lo de desactivar y tal. No hay nadie. Vale. Pillamos esto. No creo que aparezca por aquí. Estará en algún pasillo. Pero no sé si aparecerá por aquí o no. Estará aquí. No, no hay nadie. Vale. Ahí hay una trampa. Vale. Va a estar en esta habitación. Haciendo algo. Vale. Aquí tenemos una caja fuerte. Que también hay. Vale. Mantenemos chavales. He estado ahí apurando al máximo. Ahí tenemos un cuadro de fuego. Y ahí tenemos una escoba. Ahí tiene que haber algo. ¡Oh! ¡Eh! Como venga para acá me va a pillar. Vale. Va para allá. Va a rodear. Va a rodear. ¿No? Sí. Va a rodear. ¿Hay algo más por aquí? ¡Ah! Otro cuadro. ¡Ostras! El cuadro ese está... Espérate. He visto algo. ¡Ah! Amigo mío. Amigo mío. Vale, vale. Espero que no vuelva. Mira. Aquí tenemos... Piezas. No creo que haya nadie por aquí. No lo oigo. Se ha ido por el humo. El tío... Es un mago, ¿eh? Se va por el fuego. Se va por el humo. Y aquí tenemos un cuadro. Un cuadro en plan... En plan... Con una cruz, ¿no? No está en una cruz o algo. Ah, y... ¡Ostras! Y esto va a ser... El sitio donde tiré la llave. Vale. Pues por aquí tiene que estar la llave. Seguramente... No creo que podré hacer esto tranquilamente. Vale. Pillaremos esto también. Y esto también. Sí, señor. Y ahora... La llave... ¿Por dónde la tiré, tío? Aparecí por ahí y la tiré por... No tengo ni idea. Debería estar la llave por aquí, ¿no? ¿O no? Hoy estoy flipando yo también. ¿No debería haber caído aquí la llave, tío? Sí, ¿no? O a lo mejor era por aquí. Claro, va a ser por aquí. Amigo, vale. Ahí es donde estaba. Por lo tanto, habrá caído por aquí. Por esta parte. O no. No tengo ni idea. Vale. Munición de escopeta. ¡Eh! Vale. Aquí está la llave. Sí, señor. Ya sabía yo que... Que bajaríamos. Vale. Aquí nada. Y aquí esto no puedo pillarlo. Tengo todo. Ah, pues genial. Eso sí. Me dejo dos de munición. Sé que si lo hubiese mejorado. Cuidado aquí. ¿Qué tiene pinta esto de... De alguna escena o algo, ¿no? Vale. Pillamos piezas. El juego me está dando muchas piezas. En queriendo también. Ahí hay algo, ¿no? Aquí hay una... Cosas de estas, pero ya está, ¿no? Vale, no hay nada. Madre mía con el ácido. Vale. ¡Uf! Tensión, ¿no? Tensión. La verdad es que bastante tensión. Lo vamos a dejar ya pronto, supongo. En cuanto pille alguna puerta típica. Que espero que no tarde mucho. Me espero un poco más que nada para que se seque del todo el ácido. Vale. Si las ratas huyen del peligro, pues supongo... Aquí no hay nada, ¿no? Pues supongo que voy a oír yo también. Vale. Ya creo que no podremos subir de nuevo por aquí. Y vamos por este conducto de ventilación tranquilito. Cuidado. ¿Va a estar aquí otra vez el nota este o no? Aquí no hay nada. Vale. Y aquí no hay nada. Genial. Vale. Mira. Aquí hay munición. Guay. Y guay. Y aquí no hay nada. Como ya he dicho, ¿vale? Pues pasamos por aquí. Vale. Punto de control. Ya tengo menos miedo. Porque, madre mía, si fracaso ahora... Ah. Ah, el autobús. Es verdad. Kidman. Bueno, eso está lleno de fuego. Esperemos que no esté allí, ¿no? La verdad. Aquí no hay nadie, ¿no? Esto se va a hacer en plan parkour ahora. Wow. Allí hay un cuervo. El cual no sé si... Ah, y ahí hay más cuervos. Los cuales no sé si me van a... Si me van a dar. Yo no me la juego. No me la juego. No me van a dar nada porque... Si llevan algo... Lo se vería. Ah, mira. Ahí hay experiencia. O sea, si me... Cuidado. Si me dieran algo, como ya digo... Eh... Cuidado. Cuidado. Oh, por ahí no... Ah, no. Por ahí no creo que podamos pasar. Vale. Supongo que habrá que bajar. Mira, ahí tenemos otro cuervo. Ah, sí. El cuervo que había dicho yo. Lo ve, pero no tiene nada. ¿No? Lo ve, no tienen nada. Si tuviesen algo... Sí, sí. Ya abajo, ya abajo. Oh. Oh. Ya abajo tranquilamente. Ahí tenemos un... Ah, no. Iba a decir una puerta, pero es un cuadro. Un ojo. Ahí ha dado un pequeño lagazo. Oh, y aquí tenemos un maletín. Una nueva arma, a lo mejor. Super Mag. Ah. ¿Cómo que Super Mag? Ostras, chaval de la Magnum. Flipas. Espérate, me la voy a equipar. Me la voy a equipar que... Ah, claro. Y antes conseguí también de esta. De esta munición. ¿Lo veis que no la tengo recargada? Amigo mío, pues del tirón. Nueve. Joder, pues la vamos a empezar a utilizar, ¿no? Contra gente potente, supongo. Aunque... Uh, ese ojo... Siendo la luz un poco. Eso es un ojo también, ¿no? Vale. Ah, amigo. Una puerta. Pues aquí lo dejaremos seguramente. Ya que no tiene esto pinta de... Acabar aquí. O sí. O sí. Esta puerta no tiene... No tiene espinos. Pero no me deja abrirla. ¿No? Está cerrada. Necesito una llave. ¿Cómo que por ahí no? Ostras, este me lo encontré yo antes. Todavía no lo has averiguado. Ama atormentar a los demás. Está hablando de Rubik. Que ama atormentar. Que él es el que manda. Vale, le gusta la superioridad. Y deja a su víctima trastornada. Sus trampas profanas. Creo. Cuando me pasó a mí, mis ojos se abrieron. Pude verlo. Pero ya era muy tarde. Tenía que saber. No debía conocer la verdad. Y eso hice. Se ha visto la cara un poco. Detective Castellanos. Señorita. Dígame. Me estoy volviendo loco. Madre mía. Para sobrevivir. Uno debería plantearse en quién confiar. Madre mía. Yo le metí un tiro, ¿eh? En serio. Un escopetón. Y se acabaron. En serio. Es que si me dice eso, lógicamente. Uno debería plantearse en quién confiar. Bueno, vamos a ir las faldas como siempre. Y no termina aquí. No termina aquí. ¿Aquí habrá algo nuevo? Sí. O esto no lo miré yo anteriormente. Joseph desaparecido. Joseph Oda. Ese lo tenemos al lado. Detective de la policía de Crimson. Desaparecido cuando regresaba a casa. Testigos presenciales aseguran haberlo visto buscando a alguien en Crimson. Madre mía. Vale. Y aquí no tenemos nada. O sea, lo he recogido. ¿Y ahí también lo he recogido? Sí, lo he recogido. A lo mejor me lo había dejado anteriormente, ¿no? Anteriormente. Vale. Vamos a... Vamos a ir a la silla. Y lo vamos a dejar por aquí mejorando. Tengo 9600. O sea, que es poquillo en realidad. Y vamos a ver que podemos mejorar. Y que mejor me lo digáis vosotros, ¿no? De aquí, eso sí. Aquí estoy yo seguro que no voy a mejorar nada. Si me decís algo, que me decís por qué, ¿no? Para qué me va a servir y demás. Sé que el sprint es importante, pero ya con 6 segundos me sobra, ¿vale? Antes con 4 iba apurado. Pero con 6 últimamente voy estupendo, ¿vale? Y no creo que me sea necesario el 8, ¿vale? Prefiero guardar esos 9000 para armas. Lo cual creo que lo más interesante sería este revólver para multiplicador de daño y demás, ¿no? Precisión a lo mejor también. Impacto crítico no. Pero multiplicador de daño, sí. Esto. A lo mejor una más de... Bueno, esta no lo sé. Tiempo de recarga... Tiempo de recarga a lo mejor estaría bien, ¿no? En una situación a lo mejor interesante. Porque son medio segundo menos. O sea, yo creo que es interesante. Capacidad del cargador tampoco lo veo yo muy necesario, la verdad. Y la precisión... La precisión a lo mejor sí debería mejorarla, ¿no? Pero bueno. Luego... Bueno, tenemos más armas. También está la escopeta. Esta que... Esta no la voy a mejorar porque prácticamente no consigo munición. Aunque ahora he tenido algo. Y la escopeta o escopeta, el fusil de precisión, que tampoco lo voy a mejorar porque apenas recibo munición. Y la ballesta agonía, la cual no es muy interesante. Por lo tanto, nos queda reserva. Munición de pistola, que no notan muchas balas, así que no. Munición de magnum, menos todavía. Munición de escopeta, a lo mejor esta sí, ¿no? Porque nos encontramos con más munición, pero aún así cuesta 6.000 y por dos de... No sé yo, ¿eh? No sé yo. Munición de fusil de precisión, aunque... No lo sé, ¿eh? No estoy seguro la de la escopeta. Munición, esta no. Esta la hemos mejorado anteriormente. Granadas tampoco. Y cerillas, que tampoco me llama mucho, la verdad. Porque normalmente nunca suelo llegar a 15. Suelo siempre gastar. Así que, ¿para qué voy a mejorar más si no llego ya ni a 15, ¿no? Porque aunque las mejoren, no me van a dar esas cerillas restantes, ¿no? No me van a dar 15 cerillas así por la cara. Luego, agonía. Que tenemos... Bueno, esto podría ser algunas interesantes, ¿no? Esta a lo mejor. Esta no porque no tengo dinero o experiencia. Virote de cegador también podría ser interesante. Sí, estas dos podrían ser interesantes. Además, tengo la pasta justa casi, ¿no? Así que, bueno. También decidme que... Que... Que taquillas. Que no me salga la palabra. Que taquillas queréis que mejore. Y yo la mejoraré, ¿vale? Así que, bueno. Voy a guardar. Y guardamos aquí. Y no sé cuánto tiempo llevaré. Llevaré casi 50 minutos. Madre mía, que locurón. Y, bueno. Espero, como siempre, que os siga gustando la serie. La cual, pues, os he informado un poquito de cómo va. Supongo que también la mejora de estas habilidades es lo que nos da un poco más de raciocinio, ¿no? Por así decirlo. O sea, este habitáculo que estamos es como nuestra parte. Es como nuestra mente que no se puede perturbar. Perturbar, ¿vale? No me sale ahora. Es como nuestro inconsciente, ¿vale? Este sitio. Y cuando nuestro inconsciente, mejor dicho, nuestra mente está siendo manipulada por Rubik, ¿vale? De ahí que veamos monstruos y demás. Pero, cada mejora, supuestamente, que hacemos, nos hace luchar contra esa manipulación. Lo cual nos da una fuerza a nuestra mente. Y a lo mejor, por eso, esta cárcel, a lo mejor el sitio este es una cárcel. Y a medida que vamos avanzando en los capítulos, pues, esto se va a derrumbar. Y vamos a quitar, y vamos a quitarnos del control de Rubik. A lo mejor es así. A lo mejor me equivoco. Pero esto es lo guapo de este juego. Que la historia es muy confusa y muy interesante también. Así que nada, me despido aquí. Ahora sí. Espero que os haya gustado, como siempre. Y hasta más ver. Adiós.